Bienvenidos a mi canal, ahora les traigo una receta que es súper sencilla, es tortitas de papa Eso, lo que vamos a necesitar es papas, las que ustedes quieran, un huevo, pan molido y sal O sea, es súper fácil de hacer y si les interesa cómo se hacen las tortitas de papa, las invito a que se queden a ver mi video Les mando muchos besitos amigas, acuérdense que también me pueden seguir en Instagram como Gio96 Twitter en arroba 80 Aragón, Facebook en Aragón y... ¿qué otras tengo? Ya no me acuerdo Ah, es que también por la placa, por si quieren platicar conmigo y eso, pues ahí estoy, ok Les mando un fuerte abrazote y quédense a ver la receta Les voy a repetir los ingredientes para que vean cómo Bueno, aquí como pueden ver ya tengo las papas Van a comprar, no sé, las papas que ustedes quieran, un kilo, dos kilos, depende de la cantidad que ustedes quieran Yo voy a ocupar unas cinco papas Miren, hago unas cinco papas Lo que van a hacer, las van a poner a hervir Ya, este, esperan, esperan que se enfríen para que no se quemen y las van a pelar Vamos a necesitar pan molido Pan molido, este... Del que ustedes quieran, hay de dos tipos, yo... Este es el que estoy pagando para pensar No, no vamos a necesitar mucho, no vamos a echar poco Porque en vez de harina va a llevar este pan molido Va a llevar sal Vamos a necesitar un huevito nada más Con un huevo Vamos a necesitar un recipiente Para echar las papas y revolver Ya cuando vaya yo a hacer las cosas Regreso con ustedes para que vean cómo se hacen las sotitas de papas Ah, y vamos a necesitar... Bueno, yo lo voy a acompañar con una sopa de cambray Y pues la sopa van a necesitar dos tomatitos, ajo y pues sal al gusto Y nada, chicas, lo voy a traer eso con ustedes para que vean el tutorial Chicas, vamos al modo de preparación Y aquí, como ven, tengo pegadas mis papas Ahora lo que vamos a hacer es, este, aplastarlas Bien aplastadas Recuerden que tienen que estar bien cocidas las papas Para que no nos cueste Y se puedan, este, aplastar rápido O sea, fácil, ok Aplastamos todo con fuerza Bueno, ya que aplastamos con el este Lo quitamos Y con las otras manos limpias Vamos a hacerle con la... Vamos a aplastarle nosotros también con la mano Está muy caliente, está caliente esto Entonces, tengan cuidado Espérense a que se enfríe Para que no se quemen Aplástenlo bien No tiene que quedar, este, ninguna, este, papita con grumos O sea, ¿cómo les puedo decir? Algo así entero Así entero no tiene que quedar Tienen que aplastarlos bien Porque cuando vamos a hacer las tortitas No se vea todo el grumote ahí Recuerden aplastar bien las papas Bien, bien, bien aplastadas Hay grumitos Si no se quieren ensuciar las manos Pues, no sé, con un guante o Con lo que ustedes vean Para que no se ensucie Miren cómo van quedando las papas Bien Vean que no les queda ningún grumito Ok Yo voy a quitar tantito Bueno, como pueden ver Ya las aplasté con la mano y todo Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es hacerle un huequito en medio ¿Es para qué? Para echarle el huevo Vamos a echarle el huevo Es en medio el huevo Vamos a echarle pan molido Y lo que van a hacer es revolver Todo Todo Bien Bien revuelto Todo, todo Para que Todo le concentre Si ven que le hace falta Le echan más pan molido Ya ven mis papas Como están bien aplastadas No me cuesta Vamos a echarle otro poquitito de pan molido Un poquito Un poquito nada más Porque Porque si no Nos va a quedar más pan molido Que Seco Y tiene que estar todo revuelto Miren Si gustan Si gustan Probarlo de sal Porque Ahorita Lo vamos a echar Un aceitito Voy a echarle otro poquitito de sal Tienen que irlo probando Porque ya una vez Echándolo al aceite Ya Ya no se le puede echar sal Miren Como pueden ver Yo ya estoy aquí Haciendo mis tortitas Miren esta Aquí ya está Se está cocinando todavía una Aquí con la otra Voy a secar un poquitito Para que vean Como va quedando Son así Las tortitas de papa Ok Les recomiendo Que le echen Que le echen Harina Porque miren No le eché harina Y se me deshizo Gacho Miren O sea Se te rompen Tienes que echar la harina Un puñito de harina No mucho Ni muy poquito Bueno Pero que se está cocinando Mi tortita Lo que vamos a hacer Es agarrar El tanto que tú quieras Y las quieres gordas O flaquitas Le vamos a dar vuelta Y Le vamos a hacer así Le vamos a pegar Ay Perdón Bien 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 Así Y la voy a echar Y le vamos a echar Aceitito arriba Para que también Se vaya Por si nos de arriba Eche harina Para que no se les Vaya por un lado La papa Ok Porque yo si le hice Se me deshizo La verdad Todas se me deshizo Entonces Pues Miren Vamos a esperar Un tip Que les doy Es Para que no se les pegue Es Fueguense la mano Bien Fuegadita la mano Y se la Limpian Se la limpian Y así Pueden ir haciendo Más Ya no se nos pega Con el agüito Tantito No se preocupen Porque no salta Si te secas bien La mano No te va a saltar Ok Y así Vamos a ir Así Vamos a ir Haciendo Todas las papitas Bien Yo acá Ya tengo Mi sopa Miren Como pueden ver Ya está Cocinando Mi sopa Bien Miren Mi papita Ya está Acá Mi papita Dios Para que se escurra Mi papita Mi tortita De papita Así Y así Vamos a hacer Todas Sucesivamente Miren Mi torta Como quedó Miren Se ve así Como una tipo Galletita Miren Está caliente Miren Como se ve Como una tipo Galletita Miren Así Vamos a hacer Todas las papitas Ay Perdón Vamos a hacer Todas las papitas Ok Como pueden ver Así me quedaron Las tortitas De papas Miren Miren Como pueden ver Aquí las tengo Para que se les baje Se me quemó tantito Pero aquí las tengo Para que se les baje Tantito la grasita Pero miren Así quedó Es algo súper sencillo De hacer Solo que no olviden Echar la harina Yo no le voy a echar Harina Porque a mi me dijo Mi suegra Que no le echara Y como vi que se me deshizo Le tuve que echar harina Echen harina Ok Entonces Aquí les dejo Esta receta Que es súper sencilla Y la sopa Claro también Ok Las vemos en otro video Gracias por verme Bueno chicas Como pueden ver Ya acabé De hacer de comer Ojo Echen harina Como les digo Echen harina Porque yo no le había echado harina Y Y se me Hicieron horrible En serio Se me desparpajaron Se apartaban Entonces Le dije a mi esposo Entonces Mi esposo me dijo Que le echar harina Yo no le había echado harina Porque a mi me dijo Mi suegra Que no le echar harina Y lo hice con Pulpar Mori Entonces Echen harina por favor Para que No se les aparte Ok Les mando un gran besote Amigas Y muchas gracias Por verme Y que más Nos vemos el viernes Con el maquillaje egipcia Adiós chicas Adiós chicas Adiós chicas Adiós chicas